La mañana del domingo 11 de septiembre, dentro del marco de la Feria del Valle, tendrá lugar la decimoquinta Feria del Ganado Tradicional de Lucena. Así lo han expuesto el concejal delegado de Agricultura, Lucas Gómez, y los miembros de la Sociedad Ecuestre Los Cabales, Antonio del Pino, padre e hijo, y Araceli Sánchez, que hoy han reclamado la importancia de esta actividad, que dio origen en su día a la Feria Real del Valle. La feria se celebrará en la zona de la estación y cuenta este año con nuevas actividades, según ha explicado Lucas Gómez. Esta Feria del Ganado será el domingo, día 11 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana. Está programada hacerla en los hangares de la estación, justamente detrás de los hangares, entre el espacio que queda, entre la vía verde, un espacio que hay diáfano, que se ha preparado solo y exclusivamente para la Feria del Ganado este año, ya que las obras del Parque Europa, que era donde se celebraba antes, pues bueno, aquello está ahora mismo acotado, y se van a trasladar allí, muy cerca, justamente enfrente, pero yo creo que es un sitio muy acertado, muy apropiado, y bueno, al estar en un enclave de la vía verde del olivar. Tendremos, como digo, además de lo que se venía potenciando, que eran los 5 euros que se le daban a los 60 primeros animales que asistían a la feria, y también lo potenciaremos con una exposición de aves rapaces que habrá allí, y tendremos también una exposición de material artesanal, todo relacionado con el mundo del caballo. Tendremos otra actividad también nueva, como son las carreras de cinta, que nunca se habían hecho. Desde la Sociedad Ecuestre de los Cabales, Antonio del Pino ha recordado que el concurso de morfología y también la carrera de cintas contarán con importantes premios. A partir de las 8 de la mañana, como hemos dicho, recibiremos a los caballos, a los 60 primeros equinos, que tengan papeles, que vengan documentados, se les dará 5 euros por cabeza, también tendremos tres premios de 130 euros al mejor caballo, mejor mulo o mula, caballo o yegua, mulo o mula, o asno o asna. Tendremos un servicio de barra para poder tomar unos refresquitos y podernos pasar allí un rato de charla. Y también este año, como novedad, tenemos una carrera de cintas que antiguamente se hacía todos los años en la Feria Ganado de Lucena, en la Feria Alvalle, compaginado con la Feria de Ganado. Y este año lo hemos retomado nosotros, a ver si tenemos suerte, las personas, los jinetes se animan, es muy divertido. Y tenemos también unos premios, el primero de 100 euros y su trofeo, el segundo de 50 euros su trofeo, y el tercero de 25 euros y su trofeo. En la Feria de Ganado también hay una exposición de materiales, todo relacionado con la ganadería y la agricultura, y esperamos que los lucentinos y la comarca se agreguen a esta buena esperanza que tenemos de que la Feria sea un éxito. La organización de esta Feria de Ganados no será la única actividad de la Sociedad Ecuestre de Lucentina Los Cabales en la Feria Real del Valle. El caballo también estará presente en el recinto ferial cada día con motivo del paseo de enganches y caballos Los Cabales 2022. Tenemos un sitio de parada al lado de la caseta del casino, nos han puesto tres jaimas para dar sombra y allí tendremos nuestra parada habitual. El sábado, Dios mediante, pues sobre las seis y media o las siete, pues queremos dar los premios a todo aquel que monte a caballo y se quiera pasar por allí, aunque haya montado jueves o viernes o monte domingo, todo jinete, pues que se pase por allí, por la caseta nuestra, entre comillas lo de caseta, porque es un sitio muy limitado, pero en fin, haremos lo posible porque salga lo mejor de todas las cosas y le daremos un recuerdo del paseo de caballo de Lucentina. En el transcurso de la presentación de estas actividades, Antonio del Pino ha anunciado la renovación de la sociedad que pasará a denominarse Lucena Ecuestre. Este cartel que hemos creado va conforme a un periodo de renovación de la sociedad. Nosotros lo hemos denominado Lucena Ecuestre y más bien lo que queremos es promover el caballo de una manera turística, agrícola, cultural y con ello también llevar a lo que es Lucena también desde otro punto de vista. Entonces, lo que queremos decir es que desde la sociedad que vamos a implantar como Lucena Ecuestre estamos buscando esa renovación y llamar a toda la gente de que el mundo del caballo y este animal tan bonito nunca se pierda, de que tenga siempre valor en esta sociedad y que podamos disfrutar de él muchísimos años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!